Esto, ya están muy cerquita, ya están cerca por Lince más o menos. Es impresionante la gente, o sea, el bus no puede avanzar porque la gente divisa, ¿no? Que se trata de nuestra selección, miren cuánta gente en los alrededores. La policía hace todo el esfuerzo para poder controlarlos y meter un accidente. Ahora corren por las veredas, por algunos de los carriles de la pista. Ahí estamos con esta señal en vivo. La cámara motorizada del grupo ATV que sigue a nuestra selección rumbo al nacional. En medio de la algarabía y el festejo de todos los peruanos. Yo creo que si hacen un mundial de hinchas ganamos, ¿no? De todas maneras. Ahí sí nos llevamos la copa. Porque en muchas partes del mundo se han quedado impresionados con el despliegue y el esfuerzo que hacen los peruanos con tal de alentar a su selección. Y eso es evidente y notorio, por supuesto, en cada uno de los partidos jugados por la selección. Tanto aquí en Lima como cuando nos ha tocado jugar de visita. Atención con la otra ventana. Estamos al interior del Estadio Nacional. Ahí estamos con los kiwis que están en el campo. Y los kiwis han salido con su celular y están filmando las tribunas. Impresionados los kiwis, ¿no? Impresionados los neozelandeses. Hacen videos de las tribunas. Y es que, claro, las tribunas gritan, están en plena fiesta, siguen saltando, alientan a Perú. Y los kiwis, pues, están, miren, mirando las graderías, sonriendo, impresionados. Porque, claro, se dejan sorprendidos. Se quedan sorprendidos por la algarabía en el Nacional. Ahí están haciendo, pues, un calentamiento en la cancha. Acaban de salir al campo. Están con los celulares, como les dicen. Y, miren, graban las tribunas. Nunca habían visto tanta emoción en un solo estadio. Mira. Ahí estamos a doble pantalla para ustedes, amigos televidentes. En un lado estamos siguiendo el bus de la selección en rumba al Nacional. Ya está muy cerquita, está por la avenida Petit Tuars. Y en el otro lado vemos a la selección de Nueva Zelanda, que acaba de salir al campo de nuestro estadio, del primer escenario del Perú. Y se han quedado impresionados. Miren, comentan por qué las barras, ¿no? La gente en los alrededores está, pues, arengando a favor de Perú. Y ellos se han quedado atónitos, realmente, con la fuerza que tienen la hinchada peruana. Y cómo no nos cansamos de alentar a Perú. Miren ustedes. Ahí vemos a uno de los seleccionados kiwis. A los all-whites, como también se los conoce. Como han salido al campo y empezaron a mirar todas las tribunas. De un lado al otro. Nada de, pues, hacer calentamiento, nada. Solo los miran. Porque las tribunas están en pleno salto, en pleno jolgorio, cantando, además, calentando gargantas. Hasta aplauden, miren. Hasta aplauden, ¿no? A las graderías y a las tribunas. Porque el Estadio Nacional ya se va llenando, ¿eh? Ya se va llenando, va a lucir totalmente lleno esta noche. ¡Vamos! 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 Seguimos por estas imágenes en vivo y en directo, amigos televidentes. A través de la señal de ATV Más Noticias. Y aquí en el Grupo ATV somos el canal de la selección. El canal que ha acompañado a nuestros muchachos en las últimas clasificatorias rumbo a un mundial. Y en esta oportunidad, pues, tenemos ya. Estamos a un paso de conseguir el pasaporte para irnos a Rusia. Y como es usual, aquí en el Grupo ATV seguimos a nuestra selección. Estamos siempre con ellos y a través de estas imágenes en vivo mostramos para ustedes todo el recorrido que ha hecho el bus que lleva a nuestros muchachos hasta el Estadio Nacional. Estamos en pleno recorrido, entonces, por la avenida Petit Tuars. Ya estamos muy cerquita, solo unas seis cuadras y la gente avanza al lado del bus. Miren, como corren, caminan, saludan. No ha habido cuadra, ¿eh? No ha habido espacio que no hayan recibido el saludo de los peruanos. Todo el recorrido ha estado copado de, pues, mucha gente que apenas divisaba el bus, pues, se paraba para saludarlos, para alentar a nuestra selección. Vean ustedes nuestras ventanas informativas. Al otro lado tenemos a los kiwis que ya llegaron al Nacional y que aplauden, ¿ah? Ya aplauden la entrega, aplauden el aliento constante del hincha peruano. Las graderías del Nacional están ya, pues, a punto de llenarse por completo y los kiwis han salido para poder, pues, calentar un poco, ¿no? Mirar cómo va a ser el escenario del partido de hoy y se han quedado impresionados con la fuerza del grito peruano. Bueno, miren, hasta han estado filmando con sus celulares, grabando, ¿no? Como Arenga Perú, incluso hasta, pues, una hora y media antes de que empiece el partido. Están impresionados. Incluso yo quiero comentarles que según un diario norteamericano, el Newset Herald, pues, ellos han resaltado que la intimidación que reciben los neozelandeses aquí en Lima ha llegado a otro nivel. ¿Qué dicen, qué resalta este diario, pues, norteamericano, este diario internacional? Tres jets militares realizaron una espectacular redada de vuelo bajo el hotel del equipo de los All Whites en Lima esta mañana, ¿no? Resaltando, entonces, estas piruetas aéreas que hicieron algunos miembros de la Fuerza Aérea Peruana en toda la costa para alentar a la selección, pero, claro, que fue sentida también, por supuesto, en el hotel donde ellos concentran. ¿Qué dice? Este diario es una aparente continuación de la intimidación. Una exhibición de fuegos artificiales que se dio en horas de la madrugada, el sobrevuelo de estos jets militares y ahora, por supuesto, lo que se vive en las tribunas del Nacional. ¿Hacia dónde vamos? En vivo y en directo con nuestro compañero Luis Claros, quien se conecta con nosotros dentro del Estadio Nacional. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Transmisión en vivo para TV Más Noticias. Desde el interior del Estadio Nacional, estamos exactamente en la tribuna de Occidente y miren ustedes el escenario realmente espectacular que se está viviendo aquí en este momento, a esta hora de la noche, 7 y 45 exactamente. La afición palpitante por lo que está ocurriendo aquí en el Estadio Nacional. Las tribunas se están cargando ya, cada vez más con la presencia de los hinchas, por supuesto, sur y norte, aproximadamente al 80% ya prácticamente. Ajá. Y las otras tribunas, te lo vamos a mostrar en algunos instantes. Oye, ya se va llenando, ya se ve rojiblanco todo el estadio. Lucho, te envidio sanamente, pero te envidio. No sabes cuánto te puedo envidiar, amigo querido. Estoy yo aquí con mi chincharra. Tú tienes que gritar, Lucho, vamos. Lucho, vamos. Alicia, te vamos a mostrar en un instante. Ahí, vamos a ir girando poco a poco. Ahí, mira, puedes ver la tribuna occidente. Ajá. Ya prácticamente a un 80%. Seguimos haciendo el paneo. Y esta es la tribuna de oriente, como estamos a un 60%, más o menos es una de las tribunas que ha cargado más lentamente. Y norte también, ya está casi en su totalidad completamente llena. Gran ambiente, Alicia, para mencionarte un detalle. Hace algunos instantes salió al gramado de juego la selección de Nueva Zelanda. Pero con una curiosidad, los jugadores salieron con sus celulares en mano. Prácticamente todo el equipo salió grabando a la cancha de juego, enfocando las tribunas, no queriéndose perder ni un detalle de lo que se estaba viviendo aquí en las tribunas. Para ellos era un espectáculo realmente maravilloso. Se quedaban sorprendidos. Sorprendidos, lo vimos. Y, por supuesto, la salida de los neozelandeses provocó la reacción de la hinchada que comenzó a hacerlas vivas, por supuesto, a vitorear a la selección nacional de una forma ensordecedora. Así que ya se retiró a ese instante. Estás sorprendido, Lucho, de tanto cariño que le tenemos los...